En este segmento les voy a enseñar los cuatro modos de usar nuestra base. Es un producto que tiene cuatro usos. La primera función claro que siempre es usar el polvo como viene en su forma básica, que es solo tomarla y lo puede aplicar en forma de círculo en su cara. Otro modo de que puede usarlo es si quiere una cobertura más ligera, si usted quiere, si está apurada y quiere salir de su casa pronto y quiere hacerlo todo con un paso, puede tomar su crema de día y tomar un poco de base. Voy a usar la brocha esta y solo ponerle un poquito hacia arriba. Se me cayó ahí. Y nomás, ya si lo usa cuando se pone su crema, lo pone en su cara y como pueden ver, les da una cobertura ligera al mismo tiempo de aumentar su piel. Ahora, si a usted le gusta un terminado que es más brilloso, que se ve la piel más aceitosa, no un terminado mate, también puede usar esta misma aplicación, pero le pone más polvo. El tercer modo, y es mi modo favorito, poner un poco de agua en su brocha, y tiene que ser con una botellita de estas porque si usted trata de ponerle poquita agua abajo de su lavabo, se moja demasiado el cepillo y no le va a funcionar como debe. Así que aquí moja su cepillo y lo mete a su producto y solo lo comprime así y lo aplica en su mano. Y le va a dar una cobertura de mediana a fuerte. El cuarto modo de usar su base, toma su botellita otra vez y moja su producto directamente. Estas charolitas de maquillaje que tenemos en Longevity funcionan muy muy bien para eso. Solo lo mezcla. Esta base líquida le da una cobertura muy intensa. Es algo que yo no recomiendo para uso diario. Es solo para cuando usted vaya a salir de noche, una boda, cuando va a salir en video. Como yo, ¿verdad? Pero yo, por enseñarles a ustedes, estoy aquí sin maquillaje. Ok. Pueden usarlo así porque se le va a ver un tono perfecto. Va a tener un terminado súper, súper mate. Ahora, cuando lo usen así, claro que luego toman su cepillo kabuki y lo mezclan. Ok. Porque la clave de un maquillaje hermoso es que lo mezcle bien, bien, bien. No hay ninguna ciencia. Es muy fácil. Solo en sentido de rueda lo hace así y se le mezcla perfectamente.